Mis amigos, Aula7 contigo. Estamos aquí muy emocionados porque, ¿qué creen? Hoy comenzamos con un nuevo trismestre. Eso quiere decir tres meses, tres elecciones. Vamos a estudiar la Epístola de Santiago. Un hermano de Jesús nos enseña a vivir la vida cristiana. ¿Saben una cosa? Está súper estupendo. Si tú no has conseguido tu lección de la Escuela Sabática, te la recomiendo. Si no logras hacerlo, pues aquí tienes un amigo, Aula7. Te vamos a presentar cada semana las lecciones de la Escuela Sabática. Hoy comenzamos con la número uno y estoy seguro que te va a encantar y tu vida espiritual va a crecer. Te voy a presentar a los amigos que hoy están con nosotros, nuestros hermanos. Aquí tengo a mi mano derecha, a izquierda de ustedes, a nuestro hermano Carrizosa. Bienvenido, Aula7. Una vez más, gracias por invitarme aquí a Aula7. Estamos muy contentos, como ya dijo Amado, de poder empezar esta lección. Y quiero invitarles a todos ustedes que nos están viendo, de que también nos sintonicen a través de Aula7. Un saludo especial para todos mis amigos allá en Durango, Durango, México. Ah, muchísimas gracias. Así que amigos, reciban ese saludo. Pero también tenemos a nuestro buen hermano y amigo Tony Chávez. Bienvenido a Aula7. Gracias, Amado. Gracias, José. Un placer nuevamente estar con todos ustedes a través de las diferentes plataformas. Santiago, el hermano del Señor. Una nueva lección, un nuevo trimestre, un nuevo comienzo. Siempre hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad también yo quiero aprovechar para invitarlos para que a través de Aula7 Radio puedan hacer sintonía. A través de Facebook, seguirnos de 7.30 a 8.30 Pacífico. Como siempre, les invitamos para que hagan de esto una herramienta y que sea una inspiración para conectarse con el Señor. Amén, que así sea. Vamos a tener una oración. Les voy a invitar que inclinemos nuestro rostro y así poder empezar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en Aula7. Rogamos que este mensaje pueda ser transmitido, Señor, a todos los lugares. Amén. Y que mucha gente pueda escuchar este mensaje para gloria a Tú. Amén. Rogamos que el Espíritu Santo nos dirija aquí a nosotros, a cada uno, y que nuestras palabras puedan ser recibidas y aceptadas, Señor, por Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número uno, Santiago, el hermano del Señor. Y como ya les había mencionado, vamos a estudiar toda la epístola de Santiago en estos tres meses. Así que tenemos mucho material y, ¿saben una cosa? Muchas cosas que aprender, algunos datos interesantes que, de otra manera, no habríamos sabido, no habríamos aprendido, sino a través de esta lección. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando, Juan 15, 14. Este texto nos dice a nosotros cómo podemos ser amigos, cómo podemos ser realmente hijos de Dios cuando hacemos su voluntad. Vamos a ir analizando un poquito este personaje, Santiago, en el día del domingo. Vamos a encontrar allí Santiago, el hermano del Señor. Y realmente hay unos datos muy interesantes que voy a pedir a nuestro hermano Tony que nos comente un poquito acerca de qué encontramos en este día domingo. Bueno, primeramente hay que reconocer que el hecho de que aquí se le presenta a Santiago como el hermano del Señor, tenemos que hacer esta observación bien clara, que se le consideraba el hijo mayor de los hijos de José. Cuando María se une con José, Santiago ya estaba, ya venía como parte de la familia de José. Y en cierta forma aquí vemos a un Santiago, obviamente mayor que Jesús. Y como la historia de ese tiempo era que había muchos falsos cristos, muchos falsos mesías, que venían y se levantaban para querer quitar a Herodes y ponerse ellos mismos para poner a ese mesías, como los mismos discípulos traían esa idea de que en el tiempo de ellos querían quitar a Herodes y poner el reino de Dios. En este caso Jesús llega, se presenta a dar este mensaje y vemos a un Santiago temeroso, a un Santiago ya mayor que Jesús, obviamente, que no haya que hacer. No haya que hacer. No haya que hacer. Y lo primero que se le ocurre es ir a buscar a la mamá de Jesús en este caso, que le podemos decir que era su madrastra de él, le dice, ven con mis hermanas, busquemos la forma de callar a este, aplacarlo, porque las consecuencias que le venían a Jesús, si él continuaba con ese, podía llegar a costarle la propia vida. Entonces, en este aspecto sí tenemos que reconocer la forma como Santiago se presenta como alguien temeroso, como alguien falto de fe y como alguien que no le tenía respeto a Jesús. Yo lo miraba como un hermano menor. Hay veces, amado, hay veces que nosotros pensamos que los falsos mesías vienen después de que Jesús dice que en Mateo capítulo 24, que vendrían falsos cristos, ¿verdad? Y pensamos que solamente iba a pasar después de lo que Jesús profetiza. Pero nos damos cuenta, especialmente en el tiempo de Herodes, que tú ya mencionaste, de que día a día había personas que querían destronar al mismo Herodes. Y algunas de esas personas, ellos dijeron que era el Mesías. Sí, se identificaron como Mesías. Entonces, lo que me llama mucho, pero mucho la atención aquí, es de que los discípulos, digamos, no los discípulos, sino la familia de Jesús, los hermanos, creyeran tanto en las filosofías de los fariseos. Y no creían en él. Y no creían en él. Entonces, por eso es de que el versículo 21 de San Marcos capítulo 3, versículo 21, dice, Y como lo oyeron los suyos, vinieron a aprenderle, porque decían, ¿está fuera de qué? Decía. ¡Wow! Eso me llama mucho la atención. Está fuera de sí. Quiere decir, en otras palabras, que a Jesús lo veían, que estaba desquiciado. Descontrolado. Estaba descontrolado. Descontrolado. ¿Verdad? Bueno, y hasta esto. Podríamos decir, inclusive, la palabra que se oye un poco dura, pero casi quería decir que estaba loco, al decir, estaba fuera de sí. Lo que podemos resumir para ir pasando el día siguiente, en el día domingo, es que vemos a un Santiago, siendo parte de la familia de Jesús, incrédulo a su movimiento, incrédulo a que él era el Mesías, incrédulo a su mensaje. Cuando analizamos esta nota, nos damos cuenta de que él tenía las dudas, y ya nuestros hermanos explicaron un poquito por qué él dudaba, eso es lo que encontramos, pero acompáñame a ver el día lunes, porque te vas a llevar una gran sorpresa, y vas a encontrar a un Santiago totalmente diferente. ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros, 1 Corintios 15, 5 al 7, y Hechos 1 a 14? ¿Qué indican estos acerca del cambio que se produjo en Santiago? Hermano. Bueno, aquí en Santiago, en el capítulo 15, versículo 5, dice, apareció el Señor Jesús a Cephas, es decir, a Pedro, y después a los 12, y después apareció a más, alrededor de 500 personas, más de 500 personas, dentro de los cuales muchos viven hoy, y muchos, claro, están hablando en ese tiempo, correcto, pero después dice, apareció a Jacobo, yo me pregunto, Jacobo, que es el mismo Santiago, ¿verdad? Algunas, algunas, perdón, algunas Biblias dicen Jacobo, otras Biblias dicen Santiago, pero es la misma persona, es la misma persona. El impacto, ¿qué impacto fue el que recibió Santiago, o Jacobo, que es el mismo? ¿Cuál fue el impacto? ¿Sería el impacto el mismo que recibió Pablo cuando se le apareció el Señor Jesús? Me llama la atención, la Biblia no menciona en sí, no menciona qué se fue, qué se dijo en la reunión, qué fue lo que ellos comentaron, pero seguramente que fue un impacto tremendo, que hizo, que hizo el cambio, que hizo la transformación en la vida de Santiago. Es muy cierto lo que está diciendo el hermano Carrizosa, el hermano Tony, porque ahora vemos, aunque no sabemos lo que se dijo en esta reunión que Jesús tuvo con Santiago después de su muerte, después de la resurrección de Jesús, pero podemos ver en los hechos, en lo que sucede, el libro de los hechos tiene una gran cantidad de textos, donde nos indican que este Santiago llegó a ser prácticamente el líder de la iglesia primitiva. Se convierte en el que llevaba los casos, en el que estaba en Jerusalén, el que presidía la junta, increíblemente da un giro de 360 grados y pasa a ser de un hombre con dudas, con miedo, usted lo mencionó, incrédulo, un hombre que ya pensaba las cosas y de repente se transforma en un gigante espiritual que le causó tanto bien. Yo quiero sacar una conclusión porque tengo que ir al día siguiente. Amigo mío, yo no sé cuál sea tu situación, pero yo te puedo asegurar una cosa porque la palabra de Dios lo dice. Dios tiene el poder de transformarte. Lo hemos visto a través de los milagros de Jesús, pero vemos como uno de sus hermanos tardó, pero al final de cuentas Jesús lo llamó y le dijo, yo me tengo que ir, pero todas estas cosas que te hablaba y no las entendía, ahora te las estoy diciendo a ti. Yo creo, amado, que este acto de Jesús, de aparecérsele a él personalmente, es una marca. Lo marcó. Fue la mirada de Jesús y Pedro, fue ese acto lo que lo hace a él llegar a convertirse, como bien lo dices tú, en el líder de la iglesia primitiva. El gigante. Exacto. Y así que eso vemos como Jesús aprovecha esta oportunidad para atraer a este, como bien lo comentábamos en el día anterior, a este flaco, a este débil, a este incrédulo en el gigante. Pero hermano Tony, yo recuerdo lo que estaba mencionando el hermano Carrizosa, estaba diciendo de que lo compara con el encuentro de Jesús con Pablo. Pablo, yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero hay veces que Dios, que Jesús te está mirando y dice, tú vas a ser un gran líder dentro de mi pueblo, y tiene un encuentro personal contigo, porque Jesús se le aparece a Pablo, pero Jesús se le aparece a Santiago en esta ocasión. Como que veía el talento, veía la fuerza, veía la preparación, veía la educación, Jesús veía el estudio, porque lo vamos a ver como Santiago más adelante resuelve un problema con un escrito está, porque conocía a la santa. Déjame comentar algo, es que esta parte está lindísima, cuál fue el impacto, cuál fue la transformación después de que Jesús se le aparece a sus discípulos, a sus doce discípulos, ellos estaban, dice la palabra de Dios, que estaban desconsolados, derrotados, estaban llorando, ¿verdad? Y todavía Jesús se aparece ahí, y no lo creen, no lo creen, sino que, dice, estamos viendo aquí un espíritu, Jesús les dice, un espíritu ni tiene carne, ni tiene huesos, ¿verdad? Y miradme, miradme, ved las marcas de mis manos y de mis pies. Ahora, después de ahí, después de ahí, el impacto, la transformación, la transformación que Jesús hace en ellos. Por eso es que yo les decía que esta fue una de las escenas más importantes, más impactantes para Santiago. Eso, no cabe duda. Mis amigos, lo que estamos viviendo nosotros aquí, ¿verdad? Yo estoy asombrado y lo toco, si es carne de hueso este hombre, ¿verdad? Pero, hace unas semanas estaba hablando con uno de mis amigos hasta Chiapas, y me decía, estuve viendo Aula 7, estuve viendo ahí lo que tú estabas participando, y mi mamá me dijo, mi amigo, me preguntó que si tú estudiaste allá, fuiste a la universidad o algo, y le dije, no, piensa que sigo con cuarto grado de primaria. Me dice, guau, entonces no cabe duda que Dios puede hacer grandes maravillas. Y esta es la honra y gloria para Dios, mi amigo, porque yo no sé cuál tú sea lo que estés atravesando. Aquí tienes un evangelio, en el evangelio de Santiago, aquí hay una oportunidad para ti. Vamos a ir a Santiago y el evangelio, porque encontramos ahora que él nos está hablando un poco acerca de las obras a través de la fe. Ahí encontramos que suscitó un problema, el caso del reformador Lutero, porque él veía que Santiago estaba como en contra de la enseñanza de que somos salvos, somos salvos por la gracia y no por las obras. Pero parece que Santiago quería enseñar que las obras tenían algo que ver. Bueno, es que no se pueden desconectar unas de las otras. Las obras son las que, con las que damos muestras de la fe que tenemos. Si quisiéramos salvarnos por las obras, estamos equivocados. Estamos equivocados. Pero las obras son el resultado de la fe. Y es ahí donde tal vez se convierte en el evangelio. La fe me lleva a Jesús. La fe me da confianza en Él. Entonces, eso es algo que es como se convierte en el evangelio. Se hace parte del evangelio. Se hace parte del evangelio. Al crecer nosotros, no quedarnos en una misma estatura, sino ir creciendo cada vez más. Cada vez más. Así es que Santiago y el evangelio, hermano Carrizosa, qué maravilla encontramos ahí. Santiago y el evangelio, volvemos, ¿verdad? Lo que es la transformación. Cómo es de que el evangelio, la palabra de Dios, es la que nos puede transformar. No es un hombre, no es nadie. Es la palabra de Dios que nos puede transformar. Ustedes pueden ver en su lección, seguramente la van a ver una vez que la estudien. Van a ver ustedes a varios reformadores en tiempo de Lutero. Por ejemplo, Lutero, un hombre muy conocido por mucha gente, ¿verdad? Que se levantó, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios la querían apagar. Y la palabra de Dios no puede ser apagada. La palabra de Dios, dice Salmos, que la palabra de Dios es eterna. Es eterna. Es viva y eficaz. Sin embargo, hubo hombres como Lutero, como Juan Jus. Juan Jus, de hecho, fue quemado en la hoguera. Y por eso, y otros más, podemos ver a los hermanos Wesley, a varios reformadores. Reformadores me estoy refiriendo a que la palabra de Dios fue traída de acuerdo al original como estaba. Pero, ¿qué fue lo que causó de que varias personas como ellos fueron muertos donde en la hoguera, fueron torturados, fueron azotados, tuvieron encalabozos y muchas otras cosas. ¿Sabe para qué? Para que hoy usted, que nos está viendo, goce de una Biblia. Y si usted tiene una Biblia en su casa y no lee su Biblia, imagínese la sangre de esos mártires que tuvieron que pasar. Y que murieron. Y que murieron. Y que murieron por fe. Y que murieron por fe. Porque ahí sí, ellos están dando muestra de qué. De su fe. De su fe, ¿verdad? Por eso ahora, la fe que nosotros hablamos, nosotros predicamos, como dijiste tú, Tony, si no tiene obras, es una fe. Es una fe, Marta. Por eso es que Santiago, amigo, nos presenta en su evangelio, en su carta, en su epístola, como correctamente tenemos que decirle, es que el evangelio es por fe. Precisamente desde el mismo inicio, cuando se presenta la necesidad en Génesis, todo tiene que ser por fe. Y aquí Santiago nos está diciendo, la fe verdadera será revelada en la vida y el carácter de cada creyente. Y el justo. El justo por la fe vivirá. La fe que tú tienes, debe llevarte, a través del Espíritu Santo, a una transformación. Y debe verse en tu diario vivir, en tus elecciones cada día, y también en tu carácter. Debe ser moldeado, porque esa fe es el evangelio que te lleva a esa transformación. Y quiero, si me permites, si me permites, amado, quiero decirle. Dice la palabra de Dios, pero el que pida, pida con fe. Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas, que son llevadas de un lugar a otro, ¿verdad? Cuando usted pida, pida, mire, usted no entiende lo que dice la palabra de Dios, no entiende, pídale a Dios sabiduría y él la dará. Y él la dará. Ahí es lo que lo dice, ¿no? Qué hermoso. Vamos a ir rápidamente a las doce tribus que están en la dispersión, porque el capítulo comienza diciendo, hablando de las doce tribus. Vamos a ir. Un comentario, hermano, Tony. Bueno, recordemos que las doce tribus en este tiempo ya no existían. El pueblo de Dios había sido dispersado. De hecho, cuando Pablo, Pedro y todos los discípulos presentan el evangelio, de alguna forma lo presentan incluyendo a los gentiles. No solamente a las doce tribus. Y eso es algo que en la dispersión no es solamente para las doce tribus. Aunque aquí dice a las doce tribus que están dispersas, se mezclaron. Y gracias a esa mezcla, así como Jesús mandó a Judea, a Samaria, a todos los confines, igual pasó lo mismo. Ahí caemos nosotros. Gracias a esa dispersión, estamos ahí todavía nosotros. Estaba hablando, al analizar esto, nos damos cuenta de que las doce tribus, o estaba refiriéndose al pueblo de Dios. Aquellos que creen en Dios simbólicamente ahora somos parte de esas doce tribus que seguimos, que creemos, que nos esforzamos y que proclamamos este evangelio. Es interesante que esta carta es para nosotros. Es para ti, mi amigo. Tú que estás allá, estos mensajes, estos cinco capítulos que traen una gran cantidad de enseñanza, son para ti. Porque ahí Santiago nos enseña cómo debe vivir un cristiano. Somos parte del Israel espiritual. Exacto. Israel significa el que venció con Dios. Entonces, nosotros somos vencedores en Dios y creemos que este mensaje que se está presentando es una herramienta que ahí está para que tú crezcas, para que tu ven se fortalece. Precisamente hablando del crecimiento, vamos a finalizar con esto, Santiago y Jesús. Al final de la lección, hermano, vamos a comentarle cómo es que Santiago se asimila, se parece un poco a Jesús. Bueno, aquí la lección. Aquí esta parte, mero arriba, en el primer párrafo, Santiago tuvo la oportunidad de observar a Jesús. ¿De qué? De observar a Jesús cuando era niño, joven y adulto. Luego, en algún momento, no solo creyó en Jesús como el Mesías, sino también llegó a ser líder de los cristianos en Jerusalén. Un Santiago que a principios, como Tony lo mencionaba, no creía. Sí, 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 incrédulo. Incrédulo. Sí. Ahora vemos a un Santiago que no solamente ve a Jesús. Una cosa es ver, otra cosa es observar. 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 Que se convierte en alguien semejante. Semejante. Y es ahí donde está la comparación. Sí. Hermano. Es algo que nos vamos a quedar bien claro. Qué maravillosa conclusión estamos dando en esta lección. El tiempo se nos ha terminado. Pero la conclusión es de que Santiago pasó a ser de un incrédulo a un seguidor, a un líder. Pero al final de cuentas, a alguien que invitaba a Jesús. Mi invitación para ti. Será que nosotros podemos recibir esta transformación. Podemos nosotros llegar un día a hablar como Jesús, a vivir como Jesús, a soñar como Jesús y a pensar como Jesús. Que ese sea el motivo de Aula C. Que ese sea el motivo de abrir tu palabra cada día y le digas yo quiero ser como Jesús. Porque mi amigo, en esta ocasión yo te digo hay poder en Jesús. Ten la fe. Ten la seguridad de que Él va a transformar tu vida. ¿Algún saludito? El tiempo se nos ha terminado. Necesitamos cada día ser más semejantes a Jesús. Ese es mi mensaje. Y les invitamos a leer esta lección, a estudiarla y a meditarla y a observar a Jesús como el único nuestro Señor Jesús. Así es mis amigos, nos despedimos pero Aula 7 sigue contigo. Estamos aquí siempre. Recuerda Aula 7 Radio de lunes a viernes 7 y media, 8 y media hora del pacífico. Recuerda Aula 7 es para ti. Hasta la próxima. Háganle like.